Bueno, vamos a analizar hoy aquí en el programa esa escalada de la violencia en todo el país, en los Estados Unidos, inclusive Canadá. Y vamos a recordar algunos casos, por ejemplo, el de la escuela Southwood, de eso ocurrió hace años aquí en Miami-Dade. También Coral Gables, en la secundaria Coral Gables, una pelea que hubo entre dos estudiantes que terminó en tragedia. Vamos a analizar esos temas y cuál es el detonante de todo esto, qué podemos hacer como sociedad. Para eso hemos invitado al programa, por una parte, a Ana Rivas Logan, ex miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, siempre un placer estar aquí con ustedes. Igualmente. Le damos las buenas noches a la psicóloga Juana Frontera, encantado de que esté con nosotros. Y al profesor de escuela secundaria, profesor economista, además, Manolo Reyes. Bienvenido al programa, Manolo. Muchísimas gracias por la invitación. Juana, comienzo con usted. ¿Qué pasa como sociedad? ¿Qué podemos hacer a esta escalada de la violencia? Vimos durante un tiempo que había esa violencia entre estudiantes, pero esto ahora está pasando también con maestros. ¿Qué sucede? Bueno, todo es parte del mismo sistema, ¿no? Bueno, coincidencialmente esta semana se vieron involucrados dos maestros, pero si recordamos, el primero de los maestros fue que se interpuso. Exacto, correcto. Se interpuso entre el niño que estaba disparándole a sus compañeros. Michael Lansberg. Exacto, porque era víctima de bullying. Y es que la violencia es algo sumamente complejo, porque el colegio es parte de una sociedad y estamos inmersos en una sociedad violenta. Y las causas de esa violencia son múltiples, son económicas, son culturales, son, yo diría que para hacer varios programas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, habría que empezar por controlar, controlar en la casa, enseñarle valores a los hijos, no alimentar tanto la competitividad entre ellos, la competencia, no sé, tratar de educarlos, más bien en la compasión, en el amor, en la comprensión, en entender las diferencias, que no todos somos iguales. Yo creo que deberíamos empezar en las casas a cambiar la forma como estamos educando a nuestros hijos. Entiendo que nuestros hijos van a ir a una sociedad muy competitiva, eso es justamente gran parte del problema. Pero yo creo que si nosotros los preparamos de otra manera, la reacción de ellos ante la agresión de la sociedad podría ser mejor. Ana, fue, como decía anteriormente, fue miembro de la Junta Escolar. Como miembro de esa Junta, conoce muchas interioridades de cómo funciona el sistema. Lo bueno y lo malo que hay de todo. ¿No hay los controles necesarios en las escuelas públicas para que los muchachos no entrenar más en un momento determinado se pueda cuestionar a un joven que se ve agresivo? Sí, definitivamente tenemos eso en vigor hoy en día. Pero aquí lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo es una decadencia en nuestra sociedad. Vemos que los padres, desde muy jóvenes, los muchachos están jugando juegos de vídeo, que en realidad lo que les enseña es cómo matar. Y hasta mientras más personas matan, más alta la puntuación tienen. También estamos viendo la falta del respeto hacia el maestro. Cuando nosotros éramos jóvenes, el maestro se respetaba. Lo que estamos viendo hoy en día es que muchas veces los padres le quitan la autoridad al maestro, cuestionan. Y no quiero decir que el maestro siempre va a ser perfecto, sino que si tienen ese tipo de interrogación con el maestro, que lo van en privado, no en frente al estudiante, porque le quitan el respeto al maestro. Y últimamente estamos viendo también que los padres no se están involucrando tanto en la vida de sus hijos. ¿Cómo es posible que esta criatura, los padres no se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Era un niño que obviamente tenía problemas psicológicos muy grandes. Para un padre, que aquí todos somos padres, es un dolor muy grande saber que tu hijo tiene problemas de ese índole. Pero, ¿qué más pena lo que tienen hoy en día? Porque aquí hubieron dos víctimas. La familia del que murió y la familia del niño que mató. No, eso se pudo haber evitado. Vamos ahora con un maestro, un profesor. Manolo vive todo esto en la escuela de secundaria, ¿no? A diario. Profesor de secundaria, a diario. A diario. ¿Qué piensas? Yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Ana. ¿Qué tiempo llevas como maestro? Llevo seis años. Yo soy maestro por casualidad, porque yo era administrador. Entonces me cambiaron, me dijeron que si quería enseñar por un tiempecito. Y sinceramente me he enamorado de la carrera, porque creo que es una de las carreras más recompensantes que yo he tenido. No a la mejor pagada, pero la más recompensante. No todo es el dinero. Exacto, no todo es el dinero. Estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Ana. Nosotros en este momento estamos viviendo en una sociedad donde tenemos una cantidad de juegos, como bien dice ella, que todo está basado en la violencia. Yo creo que los niños que desde muy temprana edad se acostumbran a ese juego. O sea, el matar para ellos es una cosa normal. Pero Manuel, perdóname que te interrumpa. Tú y yo, cuando éramos niños, jugábamos a los policías y los ladrones y teníamos pistolas. Y jugábamos al indio y también se mataba y no ocurrían estas cosas. No ocurrían esas cosas, pero no era tan gráfico como en estos momentos. En estos momentos tú ves la sangre y ves todo eso y pierdes la empatía con el ser humano. Estoy muy de acuerdo. Nosotros tenemos problemas siempre, cada vez que tenemos un problema, muchas veces los padres, como bien dice Ana, cuando nosotros vamos a hablar con ellos, pues siempre tratan de defender a su hijo, aunque su hijo... Eso es un denominador común. El problema de la familia normalmente siempre hay algo que falta. Y además yo creo que en las escuelas tienen que mantener, como mantenemos nosotros en la escuela, nosotros siempre estamos muy alertas sobre todo a lo que es el bullying o si hay algún tipo de arma en un colegio. Y hay que ponerle mucha atención a ciertos niños también, que ellos siempre... Y aquí la psicóloga podría hablar más de eso. Hay ciertos niños que tienen ciertas características, ciertas características... ¿Cómo se identifican, doctora, esas características? Uno puede definir qué eran eso. Bueno, generalmente los niños que tienen problemas son niños que no se ven adaptados al sistema. Generalmente son excluidos o bien tienen la tendencia a llamar mucho la atención o en su mayoría tienen la tendencia a buscar permanecer lo más escondidos posible. Y generalmente esos son niños que traen problemas de sus hogares y niños que tienen un problema gravísimo de autoestima, no se aman, no se... Y son víctimas muy fáciles. No siempre los maestros pueden detectarlo, pero realmente el maestro... ¿Esto es aprendido? ¿Es genético? ¿Se desarrolla? No, yo diría que es producto de un hogar disfuncional. Ahora, ¿cómo se explica en ese hogar disfuncional que usted me está hablando que hay tres hermanos que tienen, vamos a poner, siete, ocho, nueve y diez años? ¿Hay uno de ellos que tiene esas características y los otros dos no? Bueno, claro, porque es que eso se ha comprobado que tú tienes el libre albedrío de desarrollarte en un ambiente hostil de una manera sana. O sea, hay muchos componentes, genético, el componente ambiental y el componente personal. Uno tiene el libre albedrío, se han hecho experimentos en psicología que se pone a todo, a una serie de personas y se les somete al mismo ambiente, bien sea hostil o bien sea tranquilo. Y las reacciones van a ser individuales porque son reacciones de cada quien. Entonces, para los maestros es un reto estar pendientes de poder detectar estos casos que son bien difíciles y yo estoy de acuerdo con lo que ellos han estado diciendo. El problema con los padres, yo he notado que los padres están permanentemente dando la razón a los hijos, contrario a lo que era en la época nuestra, que nosotros siempre le dábamos la razón al maestro. ¿Y a lo que dijo tu maestro te va a dar ahora un castigo? Pues no, ahora no. Ahora yo veo que los padres llegan al colegio a reclamarle a los maestros por un castigo que estos le pusieron, es impresionante. Y voy a algo más, tú fuiste miembro de la junta escolar, saben, llegan y también en eso hay que culpar a ciertos administradores, miembros de la junta, porque dan la queja a la junta, van al distrito y después del distrito llega hasta ustedes. Es una queja de que un maestro tiene un problema con cualquier alumno, entonces llaman al principal, el principal te llama a ti y entonces todo el mundo empieza a temblar porque está allá, las autoridades mayores están envueltas en eso. Porque se conocen todos los trámites, todos los caminos se los conocen. Y yo sí creo una cosa que es muy, 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 muy cierta. Yo creo que la primera defensa está en la casa. Los padres tienen que estar muy atentos de cómo están los hijos. Si tú no sabes lo que está haciendo tu hijo, tú no sabes, si tú ves tu hijo que está retraído, tú ves tu hijo que tiene una norma de conducta a la cual tú lo ves que no es fuera de los otros muchachos. Eso son alarmas. Son alarmas que tú tienes que ver. Y yo tanto ellos como yo. Y hay que saber interpretar esas alarmas. Tienes que saber interpretar esas alarmas y también tienes que trabajar junto con la escuela y con todos los que están alrededores. No te digo solamente la escuela, tiene que estar toda la familia envuelta en eso. Y así, cuando el padre entra al cuarto del niño, el niño apaga la computadora. Exacto. Coge el teléfono, lo voltea. Esos son síntomas. Ahí el niño está escondiendo algo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Es que es un mundo diferente. En nuestro tiempo no había computadora. No, no había nada. Pero los padres realmente llegan cansados del trabajo. Tienen que buscar la tarea, chequear la tarea, estar al tanto del colegio, estar al tanto de poner el pan nuestro de cada día. Vaya, hoy en día los padres, los dos padres trabajan, llegan cansados, y es muy difícil también para los padres, pero es más fácil para los padres que tienen uno, dos o tres hijos que para un maestro que tiene 25 o 30 muchachos en una clase. Me queda ya poco tiempo, pero les quiero preguntar algo. Les pido que sea breve. Durante mucho tiempo ha habido ese gran debate sobre el Aderol, sobre el Ritalin, los niños que tienen ese, el ADD o ADHD, el concepto de deficiencia de atención, uno con hiperactividad, otro sin esa hiperactividad. Y mucho se dijo, inclusive recuerdo una portada de Time Magazine, hace 10, 12, 13 años atrás, con el Ritalin, y que se cuestionaba los efectos que pudiera tener. ¿Se ha abusado de eso? Y tal vez eso sea un poco el detonante de muchas cosas que vemos. Yo no creo que tenga ninguna relación. Yo insisto en que lo que está detrás de esto es la violencia social. La violencia social, de lo cual son no solamente víctimas los niños, sino los padres, como bien dijo ella. Los padres que son violentados por la sociedad, que tienen que trabajar el doble de lo que tienen que trabajar, y que tienen poco tiempo para dedicarlo a la familia. Pero respondiendo a tu pregunta, yo sí creo, y está demostrado, que se ha sobrediagnosticado el déficit de atención. Es mucho más fácil tener a un niño medicado que sea tranquilo y que no sea... Tranquilo a que sea un poquito inquieto, un poquito preguntón. Y eso se entiende. Un maestro tiene 25, 26 niños, y es más fácil que tener... Termino con Ana. Termino con Ana rápidamente. ¿El sistema escolar tiene realmente los canales, los psicólogos, los programas para darle atención a estos niños? Necesitamos más psicólogos, necesitamos más consejeros, necesitamos más seguridad en los colegios. Pero una vez más, y yo fui legisladora, los legisladores prometen, prometen, prometen dar el dinero para poder proveer estas cosas, y no cumplen. Eso es uno de las dos partes. Y no cumplen. En otras palabras, necesitan, necesitamos un presupuesto mayor para poner más atención. Y que mejor que para educación. Y que mejor para educación. Así lo harán. Así es. Y no estar margatando en otro proyecto que no sirve. Exactamente. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Vamos al regreso. El anuncio de importaciones masivas y alimentos en Venezuela parece ser el preámbulo de una nueva devaluación de la moneda. Más adelante vamos a analizar con dos periodistas el debate entre los candidatos a la alcaldía de Jaya Lidia. Lo hicimos ayer aquí en el programa. Ahí están los tres. Vamos a recordar algunos de los temas importantes que hablamos con ellos. Volvemos. ¡Gracias!